Esta es una obra que incluye un refuerzo de ramal de 600 metros de ramal en 8 pulgadas sobre calle Panamá, que se complementa con 2.400 metros de refuerzo de ramal en 6 pulgadas que involucra las calles Canadá y Constitución y esta estación reguladora de presión que permite incrementar la capacidad de abastecimiento que tenemos en Tandil en 8.600 nuevos clientes, con lo cual nos permite garantizar que en los próximos 5 años de crecimiento de la ciudad no vamos a tener ningún inconveniente para abastecer el crecimiento de la demanda, es una inversión que es parte del plan de inversiones global de Camusi, que en este caso puntual involucra una inversión de 36 millones de pesos, un año de ejecución, aproximadamente 200 personas trabajando en la obra durante ese periodo y por supuesto trae calidad de vida para los tandilenses, energía para las empresas, desarrollo para la comunidad. Fueron muchos años de no invertir y hoy la empresa puede hacerlo, puede garantizar el servicio a la gente. Sí, exactamente. Hoy tenemos un plan de inversiones de 7.000 millones de pesos para toda nuestra área de concesión. Esos 7.000 millones de pesos en el periodo de 5 años involucra obras de expansión de la red, involucra obras de seguridad en la red e involucra obras de tecnología dentro de la gestión de la administración del servicio público que nos es concesionado. Uno se pregunta a ver si con el cambio en las tarifas, los aumentos en las tarifas, ¿ha habido como una baja en el consumo? No es perceptible, la verdad que un consumo como el del gas está más vinculado a las temperaturas que todavía a una señal tarifaria, eso es lo que ocurre en la práctica, todavía no es perceptible que el incremento de tarifa mueva sustancialmente el consumo, eso como le digo se mueve más por las inclemencias del tiempo y de la temperatura que por la tarifa por ahora. Como para cerrar, Jaime, de qué manera se puede graficar lo que implica esta obra en la capacidad total, cuánto aumentaría un porcentaje, como para tener una idea. Esto es en realidad la posibilidad de que 24.000 personas más tengan gas en esta ciudad, son 8.600 usuarios aproximadamente por 4, una familia tipo, depende del caso, pero va a mejorar la calidad de vida de aproximadamente más de 20.000 personas, además de otorgarle confiabilidad al servicio de los 46.000 clientes que ya tenemos en esta ciudad. Esas son las ventajas de esta obra que estamos llevando adelante y que hoy tenemos el honor y el orgullo de inaugurar. Sí, te diría muy importante porque estás corriendo hacia el futuro, o sea, la gente ya sea a través de una extensión de gas por el municipio, por la provincia, por la nación, o también por costos cubiertos que muchos vecinos hacen, y en Tandil tenés alrededor de 80 cuadras por costos cubiertos que pagan los vecinos, tenés la factibilidad de, por supuesto, conectarte sin ningún problema, porque esto va a dar para 8.600 medidores, si vos sacás la cuenta, 3, 4 por familia, son casi para 40.000 habitantes más. Hoy en Tandil tenés el 90% con servicio de gas. Y a su vez también, llevándote un poquito más, tenés en Vela, y llevándote un poquito más, tenés en Gardei, o sea, es un distrito que está bien en servicio, y eso te lo demuestran las estadísticas, te lo demuestran las estadísticas de salud, porque también estás con muy buen nivel en cloacas y muy buen nivel en agua potable. O sea, todo esto te diría que Tandil, en servicios, en la provincia de Buenos Aires, está en los primeros lugares. ¿Le va a permitir crecer algún barrio en particular? ¿O esta ampliación permite a cualquier usuario de cualquier lugar? No, 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 está para toda la ciudad, porque esto es una estación de presión de gas, ¿no es cierto?, que irán dando, entra el gas y lo pueden mandar por las cañerías más pequeñas a todos los lugares, ¿no? Y la otra que vos tenés, la tenés, que también la inauguramos, te diría que el tiempo pasa muy rápido, pero debe ser 5 años o 6, es en Alberti y Avellaneda. Y todo eso, bueno, para aquel sector, y ahora todo esto, bueno, cierra el circo. ¿Quién financió la obra? ¿Cómo se financió? No, todo, la Musi, 36 millones de pesos. Bueno, en un momento en que la gente está pagando tarifas altas, bueno, la empresa, ¿le permite a la empresa invertir? Tiene, vos lo escuchaste, en 5 años, 7 mil millones de pesos de inversión, tienen todo lo que es de parte de Buenos Aires hacia el sur, es todo de Camusi, y de Buenos Aires hacia el norte, es otra empresa.